hola amigos estamos con un nuevo video y acá estamos jugando a roblox y espero que les guste este video yo me llamo felipe robarty18play y comencemos bueno amigos acá estamos a jugar back city acá estamos a jugar back city y a ver que vamos a hacer ahí a ver vamos a jugar back city pero si por lo que quiero yo me voy yo me voy la verdad yo me voy la verdad yo me voy la verdad Vamos a ir a mi casa Vamos a ir a mi casa Ya estamos yendo a mi casa Por favor Por favor Yo le voy a poner a mano ¿Listo? Yo le voy a poner a mano Agua esta a mano Entra 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 A ver, como ven, mi casa está vacía, no hay nada en mi casa, porque recién estoy jugando A ver... ¿Qué te va a ver? ¿Qué te va a ver? ¿Ahora voy a salir? Adiós. ¿Vos sé qué vas a hacer aquí hoy? ¿No sé conocer cosas? ¿No sé conocer cosas? ¿Esta es la casa del vestido? ¿Esta es la casa del letro? Y después voy a seguir acá. Vamos a seguir por aquí. Acá hay dadas, acá tampoco. Y acá tampoco. Chico, vamos a hacer una pausa mientras encuentro un aplauso o algo, ¿vale? Chico, ¿ha que encontré un juego que no lo entendí muy bien? ¡No! ¡Qué loco! Ahí estoy yo. ¡No! ¡No! ¡No sé que hay café! ¡No sé que hay café! ¡No sé que hay café! Oh. ¡Venga! ¡Corre, corre, corri, corri, corri! No puedo darlo. ¡Se ha venido! ¡Se ha venido! ¡Se ha venido! ¡Gracias! 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 ¿Ya te olvidas? ¿Sí vieron que no sabías jugar la carrera porque era mi primera vez? Espero que le den like Y hasta la próxima